La mano arriba, la mano arriba señores ¿Dónde quieren los discos señores? Toda la gente con la mano arriba Y el que no me levante la mano, no se chove esto delante Y esto dice que me zorra 1, 2, 3 Brincando, brincando, brincando todos brincando Brincando, brincando, brincando todos brincando Pequeño, me recuerdo, me recuerdo todos brincando Pequeño, me recuerdo, me recuerdo todos brincando Y esto Los turistas levanten la mano Los turistas levanten la mano Silamos, levanten la mano Poblamos, levanten la mano Señores, arriba los baratos A un lado, a un lado A un lado, a un lado A un lado, a un lado Y en contra Ahora sí, se lo comen el de reggaeton ¡Suscríbete! 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 donde están? donde están? arriba este FM donde están? donde están? las mujeres que no bailan en el lugar donde están? donde están? en la playa de los tamboros donde están? 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 donde está Villeguario? donde está Villeguario? Domingo nos vamos de rumba así que prepárense porque donde más vives van los discos mi gente sale vamos a hacer un relajo, pero mi gente vamos a demostrar que es la mejor carima la de este FM vamos a hacer un relajo que se escuche de aquí hasta Cuba mi gente aquí que los que se sientan orgullosos de ser maracruzanos de ser garochos ser mexicanos arriba los manos y un escándalo la diversidad esta jugada papi con la mano arriba si de un lado al otro y arriba los jarechos y arriba los jarechos y que te quiero es bailar y toquezuta y disfruta con el ritmo que te traes aquí los divertidas y que con la escandela que eso es lo que yo quería un perro a verte que no puedo aguantar esta cara que yo tengo donde se ve que ese cuerpo ya lo sabe con el meleco y acercando el momento la pasa poco a poco bailar y ating es para que me quieran sentir ese cuerpo mujer es solo para mi baila lady negra preciosa es para que me quieran sentir ese cuerpo mujer es solo para mi baila en la lengua siente el ritmo de tu mente que quiera me caerlo en la vista de tu cuerpo para que este movimiento se levanta el talo muerto en este cuero y uno de paciencia para el de verte cerca y venta de conferencia y 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